Hola, soy la Miss Lía, y el día de hoy en el área de comunicación vamos a conocer a una nueva letra. Hoy vamos a conocer a la letra F. Muy bien, primero vamos a reconocer a la F mayúscula, ¿está bien? Como podemos observar, ¿sí? ¿Y qué formará la F más la vocal A? Exacto, muy bien, va a formar FA. ¿Qué formará la F más la vocal E? Va a formar FE. ¿Qué formará la F más la vocal I? Muy bien, va a formar FI. ¿Qué formará la F más la vocal O? Muy bien, FO. Y por último, ¿qué formará la F más la vocal U? Muy bien, va a formar FU. De la misma manera, va a formar con la F minúscula, ¿está bien? La F con la A va a formar FA. La F con la E va a formar FE. La F con la I va a formar FI. La F con la O va a formar FO. Y la F con la U va a formar FU. Entonces, ahora ya conocemos el FA, FE, FI, FO y FU. Muy bien, comenzaremos con la FA. Muy bien, ¿y qué podemos formar con la FA? Como podemos observar, formamos FAMILIA. ¿Pero será la única palabra que formaremos con FA? No, ¿verdad? A continuación, vamos a ver otras palabras que también podemos formar con FA. Muy bien, como les mencionaba, no solamente formamos FAMILIA, sino también formamos FARO, formamos FALDA, formamos FÁBULA, ¿está bien? Y muchas palabras más. Luego de la FA continúa la FE. Muy bien, ¿y qué podemos formar con FE? Podemos formar la palabra FERIA. Muy bien. Pero no solamente formamos la palabra FERIA, también formamos la palabra FELIZ. Formamos la palabra FEROS. Y formamos la palabra FEBRERO. Luego de la FE, continúa la... Muy bien, continúa la FI. Y con la FI formamos la palabra FIESTA. Pero no solamente formaremos la palabra FIESTA, también formamos la palabra FIDEOS, unos ricos FIDEOS. Formamos la palabra FIGURAS, como podemos observar ahí, las figuras geométricas. Y también formamos la palabra FIESTA, muy bien. Luego de la FI, continúa la FO. Muy bien. ¿Y qué podemos formar con la sílaba FO? Formamos la palabra FOCA. Muy bien. Muy bien. Entonces, no solamente formamos la palabra FOCA, también formamos la palabra FOTO. También formamos la palabra FOCO. Y también formamos la palabra FOGATA. Y por último, después de la FO, ¿qué sigue? Muy bien. La FU. Y con la sílaba FU podemos formar la palabra FUERTE. Pero no solamente formamos la palabra FUERTE, también la palabra FÚTBOL, FUENTE y FUNDA. Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos conocido no solamente a la consonante F, sino también hemos conocido cómo suena la consonante F con cada una de las vocales. ¿Cómo sonaba? Muy bien. Sonaba FA, FE, FI, FO y FU. Y con estas sílabas podemos formar un montón de palabras. Muy bien. Ahora solamente nos queda practicar mucho en casita. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Chao.